Yo, los ayoquímicos, check this out Do you remember Cuando te buscaba en la escuela Después te encontraba en MSN Poco a poco me enredaste en tu avivén Bailábamos pegado contra la pared Siempre terminábamos en el hotel Como quisiera regresar Quiero volver a esos tiempos retros Cuando eras mi mujer Bailando pegado contra la pared Bailando pegado contra la pared A explorar tu cuerpo, a ser temida otra vez Bailando pegado contra la pared Bailando pegado sin mentirte Todos los días te pienso Dale baby, give me your love Te confieso que extraño mucho ese booty Y mi cara en tus boobies Oh, sin mentirte Todos los días te pienso Dale baby, give me your love Te confieso que extraño mucho ese booty Y mi cara en tus boobies Oh, no Hey, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Oh, yeah Yeah, yeah Yeah, yeah Get a boy Hey 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 Gracias.